Más de 5.600 policías velarán por la tranquilidad en el Valle del Cauca. En esta Semana Santa, juntos construimos convivencia y seguridad. La Policía Nacional de Todos los Colombianos lanzó la estrategia que se concentrará en los distintos destinos turísticos y lugares de peregrinación del país. Más de 427.000 vehículos se movilizarán por las distintas vías en esta Semana Mayor. Se habilitaron tres corredores turísticos y rutas seguras. La institución desplegará todas sus capacidades en las diferentes carreteras con un componente de 500 uniformados y 60 vehículos para facilitar la movilidad durante los días santos y buscar reducir al máximo posible los índices de accidentalidad. Con base en los registros de años anteriores, se calcula que más de 427.000 automotores se desplazarán hasta el domingo de Pascua por las distintas vías del Valle del Cauca, un 1% más que en la Semana Mayor de 2018. Solo en el Valle del Cauca se estima que saldrán más de 212.000 automotores hacia distintos destinos del país entre miércoles y jueves santos y lo harán por lo menos 84.000 vehículos. La Policía Nacional en el Departamento del Valle hace el lanzamiento de la campaña En esta Semana Juntos Construimos Convivencia y Seguridad. Esta campaña está constituida por tres focos primarios, los cuales el primero tiene que ver con la seguridad vial. La Policía Nacional ha dispuesto de más de 500 hombres y mujeres de la seccional de tránsito, los cuales van a garantizar la movilidad de más de 500.000 vehículos los que ingresarán y saldrán por los diferentes ejes viales del departamento. El segundo factor de atención está constituido por los balnearios turísticos y los centros religiosos, en donde la Policía Nacional ha dispuesto de un grupo de hombres y mujeres igualmente que harán presencia especialmente en la Basílica de Nuestro Señor de los Milagros en Buga, el Sancto Ensehomo en el municipio de Bolívar y diferentes sitios de atención turística. Finalmente, la Policía Nacional garantizará a todos los turistas que van a estar en los diferentes hoteles, balnearios turísticos, restaurantes, disfrutando de las bondades y maravillas del departamento para que puedan disfrutar de unas vacaciones seguras y en paz. Adicionalmente, la institución tendrá a su disposición un helicóptero en el Valle del Cauca para apoyar la labor de monitoreo en materia de movilidad y seguridad. En total, la Policía Nacional cuenta actualmente con nueve cuadrantes turísticos. Lugares de peregrinación tradicionales como la Basílica del Señor de los Milagros, Buga, Santo de Exceumo, municipio de Bolívar, Cerrito, Nuestra Señora de la Pobreza, Cartago, Iglesia de San Francisco, entre otros, contarán con dispositivos especiales de vigilancia y acompañamiento durante los días santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!